Tengo para tirar un par de puertas A ver, la base es un desfobolo Si la típica que entras Y te entras por abajo Te vas al segundo piso Y del segundo piso bajas otra vez al núcleo Que puede ser que sea bunker Puede ser perfectamente Vamos a probar, llévame dos semi Kikos tenemos, ¿no? Tres kikos, me los llevo también Esto me lo llevo Esto me lo llevo por si tienes chetopeta Venga, vámonos Voy a salir, ¿eh? Vamos a intentarlo y en plan Tieso y si sale, bro, pues Si sale, pues eso nos llevamos Le voy a apretar la puerta al garaje y ya vemos lo que hay ¿Vale? Ya vemos si nos renta Para raidearlo o no Bueno, renta, renta, pero si tenemos suficiente Para raidearlo O si necesitamos sacar lanzapepo Hola, hola, hola Mil cien más de petróleo, Neyland What the fuck? Solo me traigo dos semi Poco semi he traigo yo Hola ¿Cuántas balas tiene aquí? ¿Cómo tiene el semi? El semi yo tengo mitad de vida Y tengo otro más de mitad de vida Vale Vale, se me ha roto Dámelo el otro que tiene Vale, dos puertas Hay cajas, súbeme, súbeme Llena, bro De compillo y cosas Vamos a ir para casa a reparar los semis Y dejamos todo lo que llevo Eh, bro Esto, esto Mira, nada más que petando puertas Es que vamos a sacar Profis, vámonos Vámonos Vamos para casa Madre mía, los chicos que tenemos Es de putos locos Satchel también me lo voy a llevar Sube, Meney Toma ¿Me sube? Peta tú desde abajo, ¿vale? Vamos a petar La de la derecha, diría yo ¿Y no le podemos dar a dos? Sí, pero le va a quitar una más vida que a la otra En los marcos no le des, bro Es que en los marcos Están bien puestas las puertas ¿Ves? No le haces daño Que si le pega aquí Mira, a ver 150 450 Dale aquí, pero Le vamos a quitar más daño una que a otra No sé a quién más A mí no Hola Cajas, ¿eh? Y se han dejado puertas abiertas Madre mía, Neylan A das viajes como un loco Neylan, a das viajes como un loco No, no, no Te he hecho cosas, ¿eh? Bro, bro, bro No, no, no tienen A das viajes, Neylan Toma Llénate, ¿eh? Si me lo haces en el cofre esto, no llego No, toma, toma, no, da igual Toma ¿Qué pasa? Bro, ve haciendo puertas de chapa Eh, no sé a qué más llevarme, bro Vámonos a dar un viaje ¿Ahora termino de petar la puerta? O dame un viaje A ver si tienes Sí, 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 sí Tengo 50 Sí, tengo 60 explosivas Sí Sí, sí Súbeme Súbeme, bro Sí, 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 sí Dale, dale, dale La voy a abrir, la voy a abrir, chavales La voy a abrir Y si hay ahí algo más bueno O está abierto Como esta puerta Todo El bunker Era viaje Era viaje Bro No salga, ¿eh? Era viaje De momento no veo a nadie Ojalá Está abriendo puertas de la base ¿Pero qué base, eh? ¿La de 280? La de... Sí, la de 300 Bro, ¿puede empujar el heli a la otra parte de la casa? Lo dudo muchísimo Pues... Que va, que va, que va, que va Pues arráncalo y vete pa' la parte de atrás O sal de una, como quiera Aquí, aquí Ya está en el techo Vale, me puedes meter por aquí atrás de la casa Vale, buena Ahora me tienes que boostear, bro Ah, me puedo lootear Vamos a dar un viaje, vamos a dar un viaje Vamos a dar un viaje que me la lian los chavales en el chat Esta, esta, esta si es cobra, chaval Esta es cobra, la otra era gambling Ahora es cobra Vámonos, Ney Vámonos, vámonos Ah Hay una caja de piedra y todo, eh 60 explosivos Un satchel y 3 kikos Voy a la otra casa a ver si puedo craftar más explosivos Aquí hay pólvora, sí Aquí hay pólvora y todo Madre mía Las de armas, bro Déjame ver un par de semi La escalera de mano no la tengo prendida Tío, es la putada No la veo Vale Súbeme Y ese metal Va a poder subir, bro Mira, ves el trabuco Cuidado, eh Sí Vamos a darle Tengo un otro atomi Eh, bro Bajo yo, eh Eh, eh, eh Que hay uno Puerta de chapa, eh Quita, quítate ¿Cuántas habrás roto ya? Una más, por si acaso Vale Uh Tres mil de azufre quemado Uh Bro, 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 bro Se viene Se viene, Neyland Cubra arriba Se viene, eh Se viene, chavales Se viene el lutazo Uh, cómo se viene Uy, qué fresco viene Están ahí durmiendo, eh Uy, qué es tanto Uy, están haciendo la mechanita ¿Cómo estás, eh? Míralos, qué bonico Haciendo la cucharica Armario, caja Oh, la puerta abierta Oh, M2 M2, AK Loco, loco, loco What the fuck Mira arriba Mira arriba a derecha 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 Hola Hola, hola Hola, Ney Mira el cofre pequeño Más oscuro Ay, Neyland Ay, madre mía Ahora me aquí Coge, coge Coge, coge Que nos vamos Coge Coge ¿Qué es esto? Mira, mira el cofre pequeño este Que está allí Cierra la base Sí, sí Sí, sí Y la antigriffeos, ¿qué? Sí, sí Pon armario Cierra ventana Esto, lo otro Sí, sí, sí ¿Y la antigriffeos, qué? Apagar la radio un ratito Apagar la radio un ratito Lanzapepo, ¿eh? Mamasu Mira cuánto haya costado Nele Que hay 5, 6 aquí, bro Hay 6 Bro, pero si están aquí haciendo Haciendo el trenecito No me quedan balas 5 son No pica los sacos, bro Y nos vamos Hostia Ya sabéis que hay en la caja En la caja pequeña Bro Bro ¡Hala! A ver La peor Zerg del mundo, bro La peor Zerg del mundo, bro Bueno, ahora Mario Bro, ¿puedo alumbrar? Hay que romper los sacos, ¿eh? Madre mía, tío Bro, 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 bro Voy a hacer pólvora Todo el azufre que tengo, ¿eh? Bro, 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 bro Voy a hacer pólvora Voy a hacer pólvora, Neyland ¿Esto está pólvora aquí? Te dejo más ahí Te dejo más ahí Bro Estos han fumado 7 borros, loco ¿Cómo dejan todo eso ahí, tío? Que tienen mucho metal Y no terminan la base Dime que hay carbón No hay carbón, Neyland No hay Oh, oh Que mira, puertas de chapas Para subir Esto hay que petarlo todo, bro ¿La peto? ¿O no? ¿Nos vamos, no? ¿Nos vamos? Primero un viaje Primero un viaje Bueno, aquí no se puede meter nadie Neyland, ¿eh? Qué miedo, bro ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién ha encendido? Sí, sí ¡No! No lo deberías haber matado, tío No Se me cae pólvora Bro, eh No sé qué hacer Vete tú Vete tú Vete tú Aquí no entra Está, está dentro, eh Pero con Nada, ¿qué? Le he roto toda su vida, Neyland Bro, los amateurs Qué rápido se han conectado Sí, tío Lo tienes por ahí, ¿eh? Quítale el logo al mini Te lleno y te vas, ¿vale? Dime ¿Cuántos huecos tienes? ¿Paro? ¿Cuántos? Cuatro Vete, bro ¿Tienes otro mate sulfuro? ¿Y te doy 30 pólvora? Sí Tengo más, tengo más Vigila ¿Otro hueco? Antes de coger vuelo Mira a los lados, eh Que lo tienes por ahí Bro, es que no veo nada No veo nada Me he muerto, tío No me jodas, Neyland Bro, no veo nada No veo nada No me jodas, hermano ¿Dónde estás muerto? Vale, vale, vale Vuelve, vuelve Voy a romper otro saco Madre mía, arriba hay más Neyland Vale, aquí está todo el carbón Una caja de madera Cuidado que no me pille mi Tommy No, no me pillo tu arma En el momento no veo nada, eh Uff, lloras tú por esa cara No veo nada, eh Por fuera ¿Qué lloras tú por esa cara Mini de aquí, Neyland? Es que, bro, tío Vaya puta mía Dejó una parte de 120 Que ahí no te va a dar el golpe Nah, no puedo Tengo que romper una caja Y quitas cosas, tío Tal tiene cristal No, es el Ney Que se acaba de morir Esa gente ya no va a ir Han desinstalado el juego Hombre, si no tienen cama Se puede dar por vencido el tío Yo creo que a lo mejor Está esperando el pavo A que nos vayamos Para cerrar o algo Puede ser Hombre, arriba Es que se han dejado Muchas puertas abiertas, Neyland ¿A quién se le ocurre, a ti? ¿Estás ya afuera? Eh, llegando Te voy a meter Me dan ganas de irme de una Pero es que te quiero meter dentro Bro, si tienes tu cosa ¿Cuál? Déjame y vete si quieres Eso lo voy a hacer Ah, vale, vale Salta No me digas que te muero otra vez, Neyland Que te mato Que no, que no Que no, tío ¿Qué haces? Por si me hallo el mini ¿Cómo te ha pasado, tío? Bro, como me maten Menudo jaspos pegan Con tres tas de explosivas Pero si ya habíamos conseguido De primera con solo Un y medio o dos Mamá, mira, mira Mira qué palo M2 y todo, tío M2 y todo Hola Madre El pampo va a flipar Cuando venga, eh Bro Cuánta arma Y yo craftando jeringas, tío Bro Y metal Mamá Suca Si te tiran Una caja de metal, bro Más 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 ahí Más ahí Y la vas a medio Bro, como me raí de metal Conéctate Conéctate Winnie Hijo de puta Conéctate Que nos van a raidear Termina la casa Madre mía, bro Que me estoy mareando Me estoy mareando Ahora falta ¿Sabes lo que falta? Que estrellen, Mini O me lo roben No me hagas eso Y ya no sé Cómo damos los viajes Joder Pues no nos quedan viajes, Neyland Es tú, ¿no? Vale, pues Conforme baje Me voy yo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde va, amigo mío? Que no me he cargado la base Dale a X Mucho está durando este Mini, ¿eh? No digas eso Mucho está durando Ya verás, míralo Ya verás ¿Eh? X Espérate, te lo voy a controlar un poquito A ver, tírale Un poquito, dice Me la ha puesto Direcito para el mundo Direcito para el mundo ¡Ande va, mi pollo! Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Amaduro de 1005 Amaduro de 1005 Amaduro de 1005 Amaduro de 1005 Voy a matarlo a todos